¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues buenos días, estamos encantados de estar aquí, queremos agradecer a Begoña, la concejala de Cultura y a Eduardo, director de la escuela, que nos hayan dado la oportunidad de participar en esta segunda sesión de un ciclo, esto supongo que estáis todos integrados, es un ciclo de conciertos de música de cámaras que se van a venir celebrando más o menos todos los primeros sábados festivos de mes hasta final de curso. Y bueno, el programa que tenemos preparado para hoy está integrado, pues ha coincidido un poco así, ¿no? Bueno, hoy además justo es 9 de febrero, es el día que nació el primer autor que vamos a interpretar hoy, que es Fernando Carulli, un italiano que emigró a París, que llegó a París a principios del siglo XIX. Y bueno, todos estos autores que vamos a tocar, Carulli, Giuliani y Sor, pues fueron gente que tuvo que expatriarse por distintos motivos, sobre todo por motivos profesionales. Y acabaron en París o en Viena, que eran los centros culturales de aquella época, una época que digo que es muy concreta. O sea, estamos hablando de 1814 a 1825, por decir aproximadamente. Así que es un programa de música clásica, digamos. ¿Vale? O sea, no clásico, romántico, clásico, principio del siglo XX. Es clásico... ha coincidido así, ¿no? Bueno, pues vamos a interpretar tres de las seis serenatas opus-109 de Carulli. Duos 1, 2 y 4. Ah, bueno, le he presentado a mi compañero. Perdón, que cabezas mía, después de tanto hablar, ¿no? Miguel Román Martínez, compañero mío desde hace años, hemos decido volver a ponernos en marcha y, bueno, quiero agradecerle personalmente que esté aquí con todos sus compromisos. Perdón, que cabezas mía. Perdón, que cabezas mía. ¡Gracias! 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 Gracias.